Shakira y Piqué su última bronca antes de que ella se vaya con los niños a Miami ya hay sentencia todos los detalles del acuerdo de separación de Shakira y Piqué Laura Fah y Lorena Vázquez han explicado en exclusiva cuál es el pacto entre ellos tras semanas de negociaciones Shakira y Gerard Piqué llegaban a principios de este mes de noviembre a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos a través de un comunicado la intérprete y el jugador azulgrana anunciaban su acuerdo en el que garantizaban el bienestar de nuestros hijos Milán y Sasa aún así no era hasta el pasado 1 de diciembre cuando la cantante y el exjugador del FC Barcelona acudían a los juzgados de Barcelona para rubricar el acuerdo uno por el cual ya hay sentencia y ninguna de las dos partes puede presentar recurso de apelación en esta línea Laura Fah y Lorena Vázquez creadoras del podcast Mamarazzis han detallado en exclusiva cuál es el pacto al que han llegado la cantante colombiana y Gerard Piqué si bien ya se conocía que en los próximos días Shakira y sus dos hijos Milán y Sasa pondrán rumbo a Miami ahora han explicado otros aspectos del acuerdo según las citadas periodistas después de que Gerard Piqué aceptara que Shakira y sus hijos se mudaran a Miami ella aceptó que los periodos vacacionales fueran para el exfutbolista así como que vivieran durante 10 días al mes con el mismo recuerda dale al like comparte suscríbete y activa la campana de saliva si ha ¡Suscríbete!